Hola, 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 hola Madre mía, que guay, madre Que fuerte Es que el tono, a ti como te quedaría bien Porque el tono original es Oh now See you walking around like it's a funeral Not a serious girl I don't feel cold now We just get inside And don't you tiptoe Tiptoe We stand with the masterpiece Este es el tono original Talk to me baby